Amigos de la EDRES, del Club Torre Santiago, de sus canales en Facebook y YouTube. En el día de hoy vamos a analizar una partida en nuestro segmento Última Jugada que le está dando la vuelta al mundo, donde Manuel García pierde en el torneo de San Luis su invicto de 54 partidas con un desconocido. Y entonces él alega que le hicieron trampa. Sin embargo, vamos a analizar la partida y al final ustedes dirán si en realidad hubo o no hubo trampa. La partida se realizó en el torneo de San Luis, Missouri, entre Magnus Carlsen con las piezas blancas y Hans-Luc Newman con las piezas negras. Quien, a pesar de que es un fuerte gran maestro con un hilo cercano a los 2.700 puntos no figura en el top 10 de Estados Unidos y aparece como el número 45 en el ranking mundial de EDRES. Ya Newman le había ganado a Carlsen en una ocasión, en una partida virtual, pero que Carlsen no le había tomado importancia a eso pero ahora que volvió a perder, entonces ya ahora sí está alegando que le hicieron trampa. Veamos la partida. Con piezas blancas, Magnus Carlsen inicia con D4 y con piezas negras. Han Newman contesta con caballo F6. La partida continúa con C4, E6, caballo C3 y alfil B4. Este movimiento se conoce como defensa ninso india, en honor al gran maestro ruso, Aaron Ninso Witt. Continuemos con la partida. E3, este movimiento secundario no es la mejor, porque es que en el ajedrez no hay jugada mejor, hay jugadas probables. Porque el ajedrez no es perfecto, igual que los seres humanos. Este, todo el mundo pensaba que Newman se iba a poner a pensar cómo refutar ese movimiento, pero sin embargo lo tuvo al foccer en Roque Corpo. A lo que la partida inició, continuó con alfil G2, D5, bloqueando la acción del alfil. La partida continuó con A3, alfil por caballo, jaque, pion por alfil y pion por pion. Bueno, ante estos momentos las piezas negras tienen un pion de ventaja, pero a Carson eso no le interesa porque Carson puede recuperar ese pion de ventaja y puede salir adelante en esta posición. Con lo que la partida continúa, caballo F3, C5, ruptura temática en estas posiciones. Siempre se busca atacar el pion central por un pion lateral en su lucha por el centro del palero. La partida continuó con Roque Corpo, pion por pion, dama por pion, caballo C6. Las negras regresan el pion de ventaja, a cambio de activar lo máximo que puedan sus piezas. La partida continuó con dama por pion, E5, alfil G4, H6. Interesante movimiento. Ante esta situación se ve atacado el alfil y cuando muchos pensaban que Carson lo iba a mover, hizo este movimiento. Torre FD1. Y todos pensarían, bueno, ahora le toca al negro y va a tener que quitar a la dama. Cuando el señor lo quita a la dama y el joven realiza este movimiento, alfil E6. Y aquí es donde empiezan las sospechas de que hay ayuda de módulo con el jubilador de las piezas negras. Continuamos con la partida. Aquí se realiza una serie de cambios y de simplificaciones, con lo que el juego va a derivar rápidamente en el final. Torre por dama, alfil por dama, alfil por dama, torre por A8, torre por A8, alfil F6, F6. Bueno, ya estamos en el final de la partida. Rápido, pasamos un medio juego sin pena ni gloria. Pero este es un final con muchas piezas en el tablero. Hay muchos piones, hay todavía piezas menores, piezas mayores. Continuemos con la partida. Reis G1. Carson lleva a su rey al centro del tablero porque en el ajedrez dicen que cuando las damas han desaparecido, los reyes son mejores en el centro del tablero. Newman hace el movimiento. Torre de Ocho se apodera de la única columna abierta que hay en el juego. Y Carson se lo va a disfrutar con este movimiento amenazando. Caballo de 2 expulsando el alfil. Caballo de 5. Este movimiento es una trampa. Ahora ya no sirve caballo de 2 expulsando el alfil por torre, por caballo. Y al rey por viene caballo de 3. Aquí se cae la torre. Con lo que Carson. Torre de 1. Y Newman juega. Torre. C8. La partida continúa con caballo de 2. Alfil E6. C4. Aquí Carson sacrifica un pion con tal de quedarse con eliminar el alfil fuerte, alfil negro. Aquí no se puede comer con caballo porque se cae el pion de B7. Y con torre no se puede comer tampoco porque perdería la calidad. La única forma de quedarse con el pion de ventaja es alfil por peón. Caballo por alfil. Caballo por alfil. Caballo por alfil. Caballo por alfil. Torre por peón. Para impedir que la torre venga aquí. Ahora Carson hace este movimiento interesante provocando la jugada A6 para después hacer torre B8. para mantener esclavizada a la torre a cuidar ese pion. Pero aquí había una trampita que se le podía tirar al cárcel. Que era torre C5 y si alfil por peón, torre B5 está esclavada en el alfil y se pierde la pieza. Pero Neumann prefirió jugar F5 por ser continuo con el movimiento. Torre E8. E5. Y entonces, aquí viene el primer fallo de cárcel. Es E4. Cuatro cárcel caminando el punto de apoyo del pion de E5. Y eso no puede ser defendido por otro pion porque está doblado. Sin embargo, emitió este detalle. Torre C5. Que obliga a la alfil a ponerse en A2. Y después de este movimiento, caballo C4. Atacando el pion de A3. Carson avanza el pion a A4. Con lo que Neumann hace el movimiento caballo D6. Ataca la torre. Con lo que Neumann hace torre E7. Atacando el punto F7. Y aquí Neumann hace pion por pion. Que aparentemente es un fallo ya que él no debió haber hecho ese movimiento. Había otras opciones. Sin embargo, Carson no aprovecha la situación y realiza este movimiento. Torre D7. Bueno, Carson tiene un pion abajo. Pero está presionando en F7. Y veamos cómo se desarrolló la partida en este momento. C3. Aquí hablan de jugada de módulo. ¿Quién se les podía ocurrir este movimiento? Mira. Que reta mate en una. Aquí. Los Osikarsen hace aquí que es la que jugó. Y no había otra. Entonces viene caballo C4. Y nuevamente reta mate en una. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? La partida continuó. Rey F1. Torre C1. Jaque. Rey D2. Torre C2. Al fin. F7. Torre E2. Aque. Rey G1. Torre 1. Rey G2. Torre 2. Rey G1. Aquí podríamos decir que es la partida en tabla. Sin embargo, Neumann rompe la paridad de la tabla con el movimiento. Rey F6. Martín continúa con la jugada. Al fin. D5. Torre D2. Torre D2. Y entonces. Aquí, ¿qué podemos hacer? Entonces, se da el jaque. Y al rey G6. Se vuelve a poner entonces. La torre. A tiro. De jaque. Ahora se va. Se está mirando al fil aquí. Jaque. Y se cae. La. La torre que está acá abajo. Entonces, viene este recurso. Caballo G5. Y al fil G7. Rey F5. Torre D2. Caballo F3. Jaque. Rey G2. Caballo. F. D2. Caballo D2. O caballo por torre. Ahora se juega. A5. Para mantener fijados los piones. En casillas blancas. Que es del mismo color del alfil. Continuemos con la partida. Rey. E5. Rey. G3. Caballo F3. E1. Jaque. Rey F2. Caballo. Por H2. E4. Ahora se está poniendo regalón. Pero ahora nos vamos a dar cuenta de que no era tan regalón como parecía. Todo estaba fríamente calculado. Excepto un fallo que le costó la partida. Y como lo vamos a ver más adelante. A Rey. E4. Y como lo vamos a ver más adelante. Viene alfil E6. Y al Rey F4 viene alfil C8. Caballo F3. Caballo F3. Alfil D7. Alfil B7. Caballo D5. Alfil A6. Caballo C6. Alfil B7. Caballo A5. alfil D5 y ahora nos damos cuenta que el caballo está atrapado en un bando del tablero y parecía que todo estaba bien A5 alfil F7 si trata de sacar el caballo se cae el pion este y después el alfil voy a capturarlo y ya la partida se puede decir que es tabla pero viene en movimiento H4 alfil D5 nuevamente bloquea la acción del caballo pero aquí Carlsen está perdido en el siguiente movimiento Reis E5 y en estos momentos abandona en la conferencia de prensa alega que le hicieron trampa y se retira del EBC pierde por Forfe con Shaquillar Mamedi Arobs y esto definitivamente le está dando la vuelta al mundo así que esto de Carlsen es igual a lo que ocurrió con Garry Kasparo cuando la computadora Deep Blue la miniatur la miniatur también alejo que le habían hecho trampa aquí la partida está perdida porque el alfil se está cayendo y si mueve el alfil se va a activar el caballo y posteriormente los peones se deben coronar bueno muchachos espero que les haya gustado el video si ustedes tienen algún comentario si hubo trampa o no hubo trampa vean el análisis de la partida la decisión es de ustedes pónganle un like arriba saludos y que tengan un excelente día gracias gracias